Amigos, culmina la etapa semifinal de la categoría AA de Zacatecas 2018, donde en primer lugar clasifican a la gran final del próximo domingo por la tarde, nada menos que los tamaulipecos, campeones del mexicano allá en Silao, y que aquí vienen a buscar el lograr ser campeones nacionales en la categoría AA, al acumular 323 puntos en una gran charreada. Mientras que por la mañana los charros del Triángulo de las Arenas se defendieron bien con 271 y con ello la pusieron difícil para los de la noche, ya que la Hilo Fundadores en una gran charreada llena de entrega y con la gente al 100 para demostrar la emoción que estaban viviendo, lograron 277 y con ello se metieron en segundo. Así que son los tres grandes de este año, pero felicitamos a los otros seis que por supuesto presentaron grandes emociones. Vayamos a vivirlas porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. ¡Mirandillízate! ¡Gracias! No le pierdes la vista. No le pierdes la vista. El Camweones Juárez Espelo. y si no y si no y si no de las vueltas, de las muertes. Gracias por ver el video.